Y este es el estilo y el sabor Y este es un éxito más de Roger Meeks Sonido Azteca y Producciones Medina Sonido Azteca Escúchala, el magnífico Cherokee Jiménez Allá en un gol Oye nada más que función Y quiero que tú entiendes Para el magnífico Poncho Pérez Y Andy García en Queens, Nueva York Mi identify de grолos Pérez Más allá en el gol Más allá en la un gol Póngale sabor Pa' que la baile, Angélica y Alberto Martínez Y sus tres amores, Oscar, Emily y su pequeña Ashley Y si quieres cumbia Oye pero que sabor, con el magnífico mayor, el internacional Rojas, 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 un éxito más Grupo Kiki Inverme